Gracias, tiene la palabra Asambleísta Eduardo Zambrano. Gracias compañera Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. En primer lugar, quiero saludar la propuesta realizada por el compañero Presidente de la República, Rafael Correa, al presentarle al pueblo ecuatoriano este proyecto de ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999 con el carácter de urgente en materia económica. Que en uno de sus considerandos señala para cerrar de una vez por todas un periodo nefasto, un periodo terrible en la historia del Ecuador, de esta crisis económica de la que se tienen registros en el país, y que si el tiempo nos permitiera, pudiéramos también ir señalando que esta crisis también se dio en otros países de Latinoamérica, como en el caso de Venezuela, Argentina, etc. Esta es una ley, un proyecto que un sector de ciudadanas y ciudadanos de la patria esperan, como son los deudores de buena fe, a quienes saludo en esta noche. Y que en especial, nuestros hermanos migrantes en el exterior y sus familiares en el Ecuador están clamando por su aprobación para que se haga justicia de una vez por todas. Este proyecto de ley cumple con principios constitucionales que ponen como centro del desarrollo al ser humano por encima del capital, impidiendo que los intereses del capital financiero se sobrepongan al interés del ser humano. En ese sentido, debo decir que el proyecto de ley persigue en esencia tres puntos fundamentales que aquí ya se han señalado, como es la transferencia de activos para darle un uso productivo, el pago a depositantes no vinculados perjudicados y la reestructuración de deuda de la cartera no vinculada en condiciones justas y viables. Esta acción legislativa que hoy estamos debatiendo solucionaría la situación de las personas deudoras de buena fe, de la banca ladrona, de la banca estruchante, de esa banca extradora que fue cerrada, que estuvo acostumbrada a quedarse con los ahorros y el esfuerzo de las y los ecuatorianos. Es preciso recordar, y pueblo que no se remonta a la historia, no puede avanzar, que ha debido transcurrir 191 años desde la gesta libertaria del Pichinche, que liberaría la gran Colombia del yugo español. Compatriotas, ha debido transcurrir 118 años del triunfo de la revolución liberal liderada por el general de Hombres Libres, el general Eloy Alfaro. Se han impuesto 20 constituciones y una sucesión de gobiernos al servicio de las oligarquías y de la banca corrupta. Tuvimos que vivir una terrible crisis bancaria y el atraco de casi 9 mil millones de dólares que obligó aproximadamente a 2 millones de compatriotas a salir de nuestra patria en busca de oportunidades y trabajo para darles el sustento a sus familias. Que una oligarquía hambriadora y corrupta les negó. Oligarquía dominante con una politiquería que reprodujo una sucesión de gobiernos sumisos a las potencias económicas que llegaron al poder únicamente para hacer negocios. Sumisos a las potencias extranjeras que saquearon nuestros recursos naturales. gobiernos que a base de la fuerza y represión hicieron prevalecer sus intereses particulares antes que los intereses del pueblo. Hoy, con extrañeza, hemos escuchado a quienes representan al sector de la derecha enfocar, enfilar sus discursos sobre el sector público, pero no han hecho un reconocimiento de mea culpa. de aquellos que estuvieron presentes y que fueron los atracadores con sus cómplices de lo que sucedió en esa crisis bancaria. Tenemos que reconocer que justamente después de todo eso que he mencionado hace un momento, llegó un pueblo con hombres prominentes, hijos de este Ecuador de transformación y de cambio, con mujeres y hombres honestos, con Rafael Correa a la cabeza y le arrebatamos el poder a esa vieja y corrupta partidocracia para dar inicio a la histórica ya revolución ciudadana que ha abierto perspectivas de desarrollo en lo económico, en la educación, en la salud, en la vivienda, en el trabajo, en el buen vivir y en lo todo lo que un pueblo digno debe aspirar para sus hijos y las generaciones venideras. Fue el proceso constituyente, ese proceso constituyente, como lo he venido mencionando en mis intervenciones, que no ha concluido que está más vivo y vigente que nunca, porque justamente con estas leyes que estamos tratando para hacer justicia y reivindicar los derechos de nuestro pueblo, el proceso constituyente avanza y avanza. Ese pueblo, con esa constitución que fue aprobada por la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, supo captar esa realidad y ese sentimiento profundo de volver a tener patria para sentar justamente con una constitución las simientes de un proyecto nacional solidario, justo y equitativo. Hoy, gracias a ese proceso constituyente, queridos compatriotas, me dirijo a ustedes para decirles que estamos en otro momento, tenemos la constitución de la República de 2008 que recupera y garantiza los derechos de todas las personas. Por eso esta ley, para reivindicar los derechos de un pueblo. Quiero, compañera presidenta Consubenia y compañeros presidentes, por el tiempo que nos apremia, señalar brevemente que debemos considerar, y así será nuestra propuesta, que tenemos que rebajar esos intereses del 5%, que tenemos que aumentar ese plazo de 5 años, llevarlo por lo menos a 10 años plazo, para que nuestros compatriotas puedan cancelar esa deuda. El pueblo ecuatoriano es un pueblo trabajador, es un pueblo que cumple con sus deudas, que honra sus deudas, pero también propondremos que se dé un tiempo de gracia para que estén preparados justamente para asumir con este compromiso. considerar la extinción de la deuda de un grupo de personas como es el de la tercera edad, de personas con discapacidad y enfermedades terminales, y personas con única vivienda, como escuchamos aquí a una compatriota que la recibimos en Comisión General, y que justamente hace que consideremos ese tema. Sin lugar a dudas, compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos escuche y nos ve, que lograr la reestructuración de las deudas de cartera no vinculada en condiciones justas y viables, para que todos aquellos deudores de buena fe, y que justifique pagos efectuados, u otros documentos probatorios de pago, les permitirá volver a tener acceso a un nuevo historial crediticio. Voy concluyendo, compañera Presidenta. Para volver, para que puedan volver a emprender sus actividades económicas y poder acceder a una vida digna como ciudadanos de la patria. Esto es revolución. Revolución que la venimos haciendo desde el 2007. Revolución para todas y todos los ecuatorianos, y sobre todo para aquellos que se vieron afectados por los gobiernos de turno que se entregaban a los grupos de poder que tanto daño han hecho a nuestro país. Gracias, compañera Presidenta. Gracias. Gracias.